No sé si ya míralo en mi pantalla. Está cargando. Ahora sí ya se puede ver. Ya. Sí, ya es visible. Inmigración ilegal. ¿Qué debe hacerse al respecto? ¿Puedo poner el video teacher o al final? ¿Cuánto tiempo lleva el video? Como tres minutos. Ah, bueno. Colócalo. ¿Sí? Sí. Espera ese teacher. Entonces me tengo que salir. No se logro abrir desde el mejor cofiero y lo peguen en una nueva página web. Ahorita, ahorita. Eso es lo que está cargando. Está cargando, teacher. Está cargando, está cargando. Teacher, mejor lo dejo al final de la presentación. Así para que... Creo que va a ser más fácil para mientras que se quede cargando, teacher. Muy bien, continúa. Y ahora esperar otros tres minutitos para que cargue la presentación. Ahí está. Ya está cargando, ya está cargando. Ahí está. Eh... Pre... No. ¿Por qué surge? Una, por no tener dinero. Ahora voy a preguntar preguntas. Lo obvio. Eh... A Sofía, ¿por qué surge? El... Inmigración ilegal. Por no tener dinero. Otra cosa. Por escasez de alimentos. Sí, ajá. ¿Qué riesgos tienen? Primero, que... Que... Se mueran en el intento. Preguntas. A Kaylee. ¿Qué riesgos tienen? Morir en el intento. Otro. O quedarse en el desierto. Sí. El consumo de drogas. ¿Qué impacto tiene en la vida de quien las consume que los pulmones se deterioran? Preguntas. A Edgar. ¿Qué impacto tiene en la vida de quien las consume? No. ¿Qué puedo decir yo? Aquí está tú. ¿Tenés el micro apagado, Edgar? Ah... ¿Qué quiero decir? Ah... Ah... La siguiente es tuya. La siguiente es tuya, Edgar. Elena Así de que en exceso Se pueden matar Porque si hay personas que Se maten Porque las consume la gente Edgar Las consumirán porque No, si es que La primera A buscar en Google Pues Un momentito por favor Este, Alan Gracias, muy amable, ahí estamos Bien, hasta ahí vamos a llegar, hijo Muy amable, no sé si de los Que están pendientes ¿Alguien va a pasar? Muy bien, gracias Entonces hasta ahí estamos bien, Alan Gracias Vamos a ver la situación De las diapositivas como tal Entonces vamos a prestar Atención, por favor Muy bien El fin de crear una diapositiva Es una herramienta como tal Que le va a servir a la persona O al expositor Para poderlo emplear Es una herramienta ¿Qué quiere decir? Entonces que en su momento Si yo por ejemplo Voy y este Voy a investigar O tengo que hablar Alguna situación Un tema De lo que sea Pues yo voy Y busco En cualquier herramienta Que yo vaya a tener Por ejemplo Este He observado Que Kaylee Utiliza mucho Canva Este El resto Utiliza Powerpoint Y otros Utilizan Lo que es El Right Por ejemplo Utilizan El El de El de documentos ¿Verdad? Como tal De 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 Entonces Ahí Nosotros Por ejemplo Estamos observando Que hay Muchas herramientas Claro Están No solo están Esas Hay muchas otras Que nosotros Utilizamos Pero eso No quiere decir Como tal Que nosotros Cuando vamos a tener Por ejemplo Una Una presentación No vamos a hacer Este O acometer Mejor dicho Algunos errores Que estamos Acostumbrados Por ejemplo Si yo tengo Como tal En este caso Una Una presentación Yo tengo que elegir El tipo de presentación Que yo quiero Compartir Entonces Sobre eso Es que nosotros Vamos a A observar Algunas situaciones ¿Verdad? No necesariamente Es Que Copiemos Todo lo que Los compañeros Hacen Si yo voy a Trabajar Por ejemplo Algo Como tal T-shirt Perdónen que la Interrumpa Pero la pantalla Se puso en el Sí Está bloqueada Así es Es que no necesito Que observen Todavía Algo Eso Eso es lo que Ustedes Tienen que hacer Cuando ustedes Están trabajando Eso es lo que Ustedes Tienen que Aprender A observar Porque ustedes Por ejemplo Empiezan a cargar Un video Y eso es parte De la De la Exposición Empiezan Ustedes A cargar Un video Y empiezan No Eso no lo Tienen que hacer Eso es molesto Para las personas Que lo están Escuchando Eso no tienen Que hacerlo Ustedes Si usted En un momento Se confunde O hay algún Problema Y se dice Lo siguiente Bueno Un momentito Por favor Este compañero Solo voy a Esperar Que cargue Si yo soy De las personas Que me pongo Nerviosa No me gusta Soy impaciente Entonces hago Lo siguiente Bloqueo Mi Este micrófono Y empiezo A hacer Todos los ruidos Que yo tenga Que hacer O matar O decir Está cargando Ya No Yo no puedo Decirle eso Al público Es molesto Es tedioso Yo ya sé El público Lo está observando Se sabe Que está cargando O sea No es que No sepamos Lo que estamos Haciendo Entonces Por favor Hay que tener Cuidado Con eso Pude observar Les decía El día de ayer Que nosotros Escribimos A veces Nombres Por ejemplo Ay Ayer Observé Que Varios Se confundieron En colocar Nombres No es que Vamos a replicar ¿Verdad? El El problema A la persona Y decir Ay Ya sé De quién Está hablando ¿Verdad? No Pero si yo voy A escribir Por ejemplo Quetzaltenango Entonces Pues Si la computadora Automáticamente Me reconoce El inicio De mayúscula Pues Que bueno Si no lo Reconociera Entonces Me corresponde A mí Establecer Que es Con Mayúscula Entonces Ahí es Donde comienza Nuestro Trabajo No es Simplemente Ir Y copiar Y pegar Y muchos De ustedes Por ejemplo Lo que hacen Es lo siguiente Ustedes Van a Google Y encuentran Una definición De algo Y ustedes Lo copian Todo Copian Todo Lo que necesiten Y no importa Si está Con mayúscula O minúscula Ni siquiera Se toman La molestia De leerlo Y hacen Esto Entonces Si venía Aquí Esto Con pequeño Esto Este Tal vez Por aquí Así lo dejan Y no En una Presentación Yo tengo Que tener Claramente Si voy a Utilizar Letra Mayúscula El color De la letra El color De la fuente El tamaño De las imágenes El color De la diapositiva Y hasta En su momento También tengo Que tomar En cuenta El fondo La información Clara Y breve Que la información Este justificada Ahora ¿Por qué razón Vamos a hablar De todo esto? Porque Ese es el fin Primordial O sea No es todo Lo que ustedes Este Iban a preguntar No preguntaron O como sea Sino antes De esto Para crear Esta información Como herramienta Como auxilio Pues nosotros Tenemos que tomar En cuenta Todos estos aspectos Y decía Claramente En nuestro libro Que la información No tiene que llenar Toda la diapositiva Y que tengo Que tener Palabras claras Porque entonces Si no Yo no puedo Leerle Las diapositivas A los jóvenes A los compañeros A las personas A las cuales Voy a compartir La exposición Porque se supone Que saben leer Entonces no es necesario Que yo lea La información Porque eso solo Me va a servir A mí de apoyo Ahora Si definitivamente Entonces Yo no me preparé Para la exposición Y voy a compartir Toda la información Que tiene Mi diapositiva Entonces ahí Si estamos mal Porque Vuelvo a repetir Ahí dice claramente Que es un material De apoyo No para que usted Venga Y lea Toda la diapositiva Y aparte La va a leer mal ¿Verdad? Entonces Es un material De apoyo Vamos a tener Cuidado Dijimos Que toda La información Que vamos a compartir Tiene que estar Justificada Así que nosotros Vamos a ir Y justificamos Nuestra información Con esto Si vamos a tener Que tener Mucho cuidado Cuando nosotros Vamos a realizar ¿Verdad? Nuestra información Justificar Nuestra información No todo Tiene que estar Vuelvo a repetir ¿Verdad? En su momento Como nosotros Lo hemos observado Es decir Que de forma Incorrecta Las palabras Al inicio Ya eso Ya nosotros Lo manejamos ¿Verdad? Después de punto Al inicio De una oración Utilizamos Letra mayúscula El color De la letra Tiene que ser Clara O identificarse No había Observado esto Si ustedes Ven en pantalla No se nota Mayor cosa Yo estoy haciendo Modificaciones Pero la letra No se distingue Porque el color No es el adecuado Entonces Yo tengo que hacer Que mi documento O mi información Tenga relevancia Entonces no Porque yo lo mire Bonito y atractivo Solamente yo Lo pueda definir De esta forma Entonces Vamos a tener Mucho cuidado De cómo vamos A emplear Esta En los fondos Que nosotros Queremos utilizar Las diapositivas Por ejemplo Las diapositivas No necesariamente Oígase muy bien Las diapositivas No necesariamente Deben de tener Un color Este Extraño ¿Verdad? Todas tenemos Vamos a jugar Con el color De acuerdo A nuestras necesidades Porque si no Entonces no tiene Ningún sentido De lo que yo Estoy haciendo No 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 va a tener Relevancia Por la situación En que nosotros Estamos utilizando Mal los colores Entonces Desde ahí Es donde nosotros Tenemos que tomar En cuenta Esto Vuelvo a repetir No es En la forma Que usted vaya A trabajar Su diapositivo En el material Que usted Cómo lo vaya A emplear Sino En realidad Cómo nosotros Vamos a presentarlo Les decía Hace un momento Yo estoy haciendo Aquí algunas Modificaciones En el cuadro azul Que pueden ustedes Observar Pero en el cuadro No les está mostrando A ustedes la letra ¿Por qué? Porque yo tengo Un fondo celeste Con una letra Blanca Entonces no se distingue Lo que yo estoy Haciendo Lo que yo estoy Cambiando Porque la letra No es la adecuada Entonces ahí Es donde nosotros Tenemos que tener Mucho cuidado De cómo nosotros Vamos a querer Compartir la información Hay que tener Bastante Bastante Cuidado Para poder Que la persona Verdad No le lastime La vista Sino tenemos Que tener Y hacer las cosas Como deben de ser Entonces acá Dice Letra mayúscula ¿Verdad? Como tal Vamos a tener Entonces letra Dice Este De color Que se distinga El tamaño De la fuente Yo no puedo En un momento Determinado Oígase muy bien Colocar una fuente Solo porque A mí me agrada Ahí hay que tener También vuelvo A repetir Solo porque A mí me agrada La fuente Como les decía Este Ayer o antier Creo que fue Cuando les decía Este Por favor Chico Les voy a suplicar Que coloquen Este Su 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 nombre Con letra Clara Y me decían Es que ahí Ahí se lee ¿Verdad? No, 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 no O sea No porque yo Lo vea bonito Y agradable Yo voy a colocar ¿Verdad? Una letra Que no se entienda Entonces Ahí hay que tener Mucho cuidado No porque yo vea Por ejemplo Esa letra Que es bonita Para mí Yo la voy a Colocar Entonces Ahí hay que tener Mucho cuidado Por favor De cuidar El tamaño De la letra El color De la diapositiva Los fondos De la diapositiva Por ejemplo A mí me puede gustar Mucho el color azul Porque vi que Esos dos colores Predominaron En las diapositivas Pero Entonces Yo tengo que buscar Y jugar Con los colores No solo Porque a mí me gusta Y yo lo voy a emplear Entonces El fondo Va a ser adecuado Un decir Si yo estoy hablando Por ejemplo Como Este sucedió Con el tema Del compañero Víctor Que fueron los dinosaurios Y a mí Mis diapositivas Me están Por ejemplo Hablando de El fondo Es por ejemplo De De una cocina O sea No tendría sentido ¿Verdad? Colocar el fondo De la cocina Con los dinosaurios O sea No tienen relación Entonces Yo voy a buscar Algo que tenga relación La información Dijimos que va a ser Clara y breve Va a ser justificada Vamos a verificar Que si lleva a punto Va a ir al punto Donde corresponde Que si lleva Este Por ejemplo Algún Algún signo De interrogación O de admiración O los signos auxiliares También ¿Verdad? Nosotros Lo 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 desarrollemos Tal cual Y sobre todo ¿Verdad? Les decía El tamaño Yo no voy a hacer esto ¿Verdad? Porque entonces Ahí Pues le va a dificultar A la persona Al poderlo observar Va a decir Ay señor Mire pero yo no veo ¿Verdad? Mucho no distingo Qué es lo que usted escribió Entonces yo tengo Que manejar Un tamaño De fuente Que todos Sea visible Y que no le cueste A la persona ¿Verdad? Identificarlo Y lo que les decía De la fuente Yo no voy a buscar Ay es que A ver Cuáles coloco ¿Verdad? Porque A mí me gusta Este Mucho El El decorado Que hay En algunas letras Entonces Yo voy a buscar Alguna Que llame La atención ¿Verdad? Y entonces Sobre ella Voy a trabajar Yo ¿Será que se distingue Del todo Esa letra Ahí? Supongo Que para los que Estamos bien De la vista ¿Sí? ¿Alguien distingue Claramente Lo que dice Ahí? Sí, teacher Sí, ¿verdad? El tamaño De imágenes Color de hojas O diapositivas Fondos Ahí está Y breve Justificar Justificar La información Así es Porque ya leyeron La información Ya saben ustedes A qué se refiere Pero si yo colocara Este Una Una distinta letra Y sin Sin que ustedes Conozcan la información Definitivamente Va a ser un poco Dificultoso Entonces Por eso es Que nosotros Tenemos que Buscar la letra Que mejor Se acople Vuelvo a repetir Aquí estamos Viendo las fuentes ¿Verdad? Eso ya lo saben Ustedes Cómo utilizarlo Cómo desarrollarlo Pero En su momento El fin primordial Es que no Porque yo vea Qué bonita la letra ¿Verdad? Así lo voy a hacer Entonces Ahí Yo no Porque A mí me llamó La atención ¿Verdad? Yo lo voy a colocar En mi diapositivo Entonces No va a tener El fin Que yo quería Que las personas Leyera Lo que Yo estoy Trabajando Porque no Me sirve Definitivamente Entonces Por favor Ese es el fin De las diapositivas No vamos a colocar Un montón De información Sino sólo La necesaria Vamos a colocar La fuente Según las necesidades Por favor Los colores Ah Otra cosa En los colores ¿Verdad? Pues Definitivamente Les hacía ver ¿Verdad? Que en su momento Cuando resaltamos Algo Es bonito Pero ya Si nosotros Vamos a resaltar Todo En un documento Entonces Ya no va a ser Agradable ¿Verdad? Porque lo único Que estamos haciendo Es cambiar ¿Verdad? El Llamémoslo así La El color De la hoja Nada más Y entonces Aquí viene Esta hoja Entonces La vamos a colocar Mejor en negro Para que haga Contraste con esto Pero será que A todos es agradable A la vista Definitivamente No No siempre Vamos a encontrar Agradable En un momento También yo podría ¿Verdad? Este Cambiar otro Otro Estilo Otro ton Y entonces Otra vez La misma situación ¿Verdad? No es tan visible No tiene la funcionalidad Que nosotros Necesitamos Sobre ese orden De ideas Es que yo quiero Que entendamos Cómo crear Las diapositivas El contenido Aquí ya no es Ver la herramienta Este Si usted la trabajó ¿Verdad? En Canva En Generic Si la trabajó Este En Jambor En Este Google Si la trabajó En PowerPoint Si la trabajó No sé En qué programa O en qué aplicación ¿Verdad? Porque hoy en día Lo bonito Es que hay un montón De aplicaciones Para poderlas desarrollar Sino la función Que tiene No se trata De que Les vuelvo a repetir Que en una diapositiva Yo la 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 creé ¿Verdad? Este Como Aquí solamente Traté de De colocar O simular Una diapositiva ¿Verdad? Entonces no se trata De que para que se vea Del que bonita ¿Verdad? Yo voy a hacerla De color Este verde Fluorescente ¿Verdad? Porque va a ser Más llamativo Entonces no Eso no me interesa A mí Eso no me Sobre eso es que Nosotros trabajamos Lo que yo les estoy Informando Entonces por favor Tomar en cuenta Eso No se trata O decir Que lo que hicieron No sirve O no funciona Al contrario Me parece Importante Que ya Ustedes Ya manejen El cómo insertar ¿Verdad? Los videos Pero Hay que tener cuidado Siempre Hay que investigar Cómo insertar El video Para que nosotros De una vez Tengamos la imagen Ya Este dentro del video Y no solo tengan El url También ¿Verdad? Como lo Lo han presentado Eso es con el fin De mejorar Vuelvo a repetir No simplemente Con el fin ¿Verdad? De molestarlo O decirle Ay es que ahí Me equivoqué O en esto O el otro O lo que yo les decía Hace un momentito ¿Verdad? Imagínense Que ustedes Estén en su presentación Y yo no voy a empezar A decir Este groserías ¿Verdad? A la gran Puchica Y esta cosa No funciona No está No No verdad Eso no es correcto Y máximo Si estamos nosotros En una presentación O sea No importa Al público Que usted se dirija Sino va a guardar El respeto Porque usted Se le expositó Usted es quien Está presentando Entonces De igual forma Tampoco va Va a armar Un alboroto En su clase ¿Verdad? A ver ¿Quién me responde? Y vamos a comenzar ¿Verdad? Hacer preguntas Y todo mundo Va a habilitar El micrófono Y ya no vamos A entender Las respuestas No En turnos Vamos a ir Todo esto Nosotros tenemos Que irlo conjugando En una presentación En una exposición ¿Por qué estamos Viendo esto? Porque vimos Las técnicas De exposición Grupales Porque estamos Trabajando Diapositivas No estamos En tecnología ¿Verdad? No En este caso Estábamos En redacción De diapositivas O sea No era Vuelvo a repetir El contenido Que tuvieran O la relevancia De la información Que tuvieran Porque por eso Fue En un momento Fue libre ¿Verdad? Era creativa Uno me habló De por ejemplo De inmigración Otra persona Me habló Parte de desnutrición Otra persona Me habló De los dibujos Animados Otra persona Me habló De dinosaurios Y así ¿Verdad? Jugamos con la información Porque no era Tanto la información Que iban a proyectar Sino La forma De redactar Y de utilizar Diapositivas Ese era el fin Primordial Entonces Ahora Si nosotros Nos damos cuenta ¿Verdad? ¿Verdad?